de la mañana, el día de ayer por la noche, once y media aproximadamente, se registró un incendio en la calle Pablo de Mejía, entre Álvaro Obregón y Moctezuma, en la zona centro. Un hombre prendió una fogata para mitigar el frío, sin embargo, esta se le salió de control. Una vivienda llena de basura ardió en llamas luego de que el propietario, al realizar una fogata, se le salió de control, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta la zona centro. Los hechos se registraron alrededor de las 23.30 horas, luego de que habitantes del sector realizaran múltiples llamados de auxilio al sistema 911, para solicitar el apoyo de los bomberos hasta la calle Pablo Mejía, entre Álvaro Obregón y Moctezuma. Se dijo que un hombre de la tercera edad que vive en ese domicilio, habría iniciado una fogata para mitigar el frío, pero la gran cantidad de basura acumulada dentro y fuera del domicilio, provocó que se saliera de control, expandiéndose por todo el lugar. Vecinos, al notar la presencia de humo, salieron para ver lo que estaba ocurriendo y rápidamente fueron en ayuda del hombre, sacándolo del interior sin que sufriera quemaduras o una intoxicación. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron con un camión cisterna, una pipa y la unidad de intervención rápida para el combate con las llamas, sin embargo, el exceso de basura complicó las maniobras, extendiéndose por más de una hora, hasta que se logró sofocar por completo. Finalmente, los vecinos solicitaron la intervención del gobierno de Saltillo para reatirar la gran cantidad de basura acumulada, debido a que representa un foco de infección y emana olores fétidos en todo el sector. Para Telezócalo, informa Eric Briones.